LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES Naamán, general del ejército del rey de Arán, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él el señor había dado la victoria a Arán. Pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona, Ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaría. Seguramente él lo libraría de su lepra. Naamán fue y le contó a su señor, La niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Arán respondió, Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro y diez trajes de gala y presentó al rey de Israel la carta que decía, Junto con esta carta te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso yo soy Dios capaz de hacer morir y vivir para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán muy irritado se fue diciendo, Yo me había imaginado que saldría él personalmente. Se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, bañate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva donde estaba el hombre de Dios. Al llegar se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Dios, envíame tu luz y tu verdad. Que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitad. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida. Y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, habla a tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Dios, el Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel, en tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino a Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándoselo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. El domingo hemos hablado de cómo Dios se presenta a Moisés y cómo Moisés tiene que presentarlo a su pueblo. Hoy estamos en una de las cuestiones más básicas de la cuarema y creo que de todo el tiempo de un cristiano católico, el reconocimiento del único Dios. Queridos hermanos, esto es grande para nosotros, esto es clave, esto es verdaderamente fundamental, el conocimiento del Dios verdadero, al Dios que adoramos, servimos y en el cual creemos. Esto es parte de este trabajo espiritual y racional que Dios nos exige tener para que nosotros verdaderamente exaltemos al único Dios. ¿Qué es lo que sucede? Namán es sirio. Namán era de los pueblos que no era el pueblo elegido por Dios. Namán era un hombre guerrero de otras tierras, las cuales podrían tener diversidad de dioses, de creencias, de prácticas, o hasta incluso no creer en nada. creer en tu propia fuerza por ser un gran guerrero y famoso guerrero y nada más. Así que cuando él presenta su enfermedad, la lepra, a aquel que es profeta del Dios verdadero, sucede lo que el profeta le dice al rey. No te rasgues las vestiduras, que vean que existe un Dios y que sepan que este es el único Dios que existe. Y eso es lo que responde Namán. Namán dice, no existe Dios, no existe otro Dios sino el Dios de Israel. Al Dios que adoramos, al Padre del Cielo, al Padre amoroso, no existe otro. A él lo glorificamos. Y por eso es que el Evangelio hace referencia a lo que Elías ayuda a la viuda de Zarepta y a lo que Eliseo ayuda a Namán, como haciéndoles ver que aquellos que incluso, no solamente no creyentes, sino creyentes, parte del templo, de la iglesia, muchas veces van a quedar en esta situación de no adorar al Dios verdadero. Escuche bien. Nosotros los cristianos católicos, sacerdotes, laicos, monjas, vamos a llegar incluso a un punto en el cual no adoramos al Dios verdadero. Y esto es fuerte, esto es trágico, porque no adoramos al Dios verdadero, porque de a poco vamos creando nuestro propio Dios según el interés que yo tengo y según las conveniencias que yo tengo. Así que voy modificando al Dios verdadero en el Dios falso que yo creo. Y vivo según ese Dios falso, porque me conviene, porque digo que Él es así y así tiene que ser y acuso a los demás de ser malos cristianos, pero es porque yo estoy creando un Cristo a mi manera y los demás son malos. Me dedico a acusar, acusar, como si yo fuera el dueño de la verdad y me olvido que en la acusación es porque yo quiero moldear a los demás al Dios que yo he creado y no al Dios verdadero. Bendito sea el Señor, porque en medio de un signo, de un milagro, de una purificación en el Jordán que simboliza el bautismo, nosotros entendemos, es ese activar las gracias bautismales para que nosotros volvamos a mirar quién es el Dios verdadero en nuestra vida. Y es en esa sencillez, en ese nacer de nuevo, en ese morir que diariamente deberíamos practicar es el que nos permite reconocer que existe un solo Dios y es el Dios verdadero, el Dios Padre que nos ama, que ha enviado a su hijo único para salvarnos, ha muerto por nosotros, ha resucitado y está sentado a la derecha de Dios Padre y ha enviado el Espíritu Santo para conocerlo. Si entiendo esto con sencillez, entiendo a quién debo adorar y seguir. Amén.